La lápida sobre lo que quedaba del régimen, inaugurado en septiembre de 1973, ocurrió el domingo 25 de octubre. No sólo votó más gente que en la última segunda vuelta presidencial, sino que votaron los que antes no lo hacían en forma masiva. Participaron muchos jóvenes y los ciudadanos que viven en comunas con niveles económicos modestos. La Pintana. Ahí la participación subió en 14 puntos porcentuales, son 40% más que en la segunda vuelta de 2017. El Bosque, La Granja, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, San Bernardo, San Joaquín, San Ramón, Cerro Navia, Lo Prado, Huechuraba, Pudahuel, Quilicura y Renca subieron. Maipú aumentó 10 puntos porcentuales, Puente Alto 14, La Florida 6 puntos porcentuales. El más de 78% en favor de la prueba fue un tsunami, una avalancha de votos. Tan importante como esto fue el porcentaje en favor de una convención constitucional 100% elegida. La gente no quiso que los políticos designaran la mitad de la convención. La velocidad con que los partidos políticos empezaron a las pocas horas del veredicto popular a negociar candidatos, a pactar una, dos, tres listas, a apropiarse del 78% impactó a muchos. Pero, si nosotros votamos por una convención constitucional, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué está pasando acá? Dijeron varios. Lo que ocurre es que la convención se elegirá con el mismo sistema electoral con que se eligen los diputados. Y ese sistema lo hicieron ellos, los políticos, para ellos. Entre otras cosas, ocuparon en casi hacer imposible la competencia de los independientes. La tensión que habrá entre los ciudadanos que desean elegir a personas por sus méritos o por la confianza que generan, y el espectáculo de calidad miserable de los partidos tratando de abrir cupos a independientes para maquillar el problema irá creciendo. Lo que ocurre es que los políticos son parte del problema. Vale recordar que la confianza del Congreso está en un 3%, de los partidos políticos en un miserable 2%. Si quisieran, podrían arreglar todo esto. Basta con modificar el sistema de manera de correr barreras bajas para que los independientes se puedan presentar y que se elijan dos o tres primeras mayorías de cada distrito. Sería bueno que los políticos compitan. Por eso, se lo aseguro, esto no lo van a hacer, eso se lo aseguro. Por otra parte, el gobierno ha perdido toda relevancia. No recuerdo un pato cojo tan evidente, una pérdida de poder tan brutal. La aprobación presidencial está en un residual 15% y el poder ya no está en la moneda. De hecho, ya no tienen constitución que las proteja. Sí, porque a la moneda necesitan que la constitución la proteja. El poder está en la convención constitucional, en los candidatos a la presidencia, en los candidatos a gobernadores regionales, en los candidatos al Senado, en los candidatos a la Cámara de Diputados o a alcaldes. Ahí está el poder ahora. Al presidente Piñera le queda poco o nada de espacio. De hecho, ha pasado a ser casi intrascendente. Por ejemplo, si le votan o no al ministro del Interior, Víctor Pérez, como en el juego de los palitroques, intrascendente. La pérdida de poder tiene que ver también con que el gobierno pertenece al antiguo régimen. Con el término epocal, con este término, que tiene que ver con el ingreso de una nueva generación, la obsolescencia del gobierno también es generacional. Una prueba es que ya anunciaron que no quieren participar, por ejemplo, en la convención constituyente, ni Camilo Escanona, ni Gennaro Arriagada, ni Nicolás Izaguirre. Lo que viene es una gran incertidumbre, obviamente. Veamos algunos aspectos. Existe en el Frente Amplio la nueva generación de la política, una extraña atracción por el Partido Comunista. Toda la izquierda se ha radicalizado, pero lo del Frente Amplio es llamativo, que se sientan obnubilados por un partido tan antiguo y desaparecido en el mundo occidental. Esta semana se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que exige a los partidos renunciar expresamente a toda forma de violencia. Pero hubo votos en contra principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, aunque hubo también algunos del PS y del PPD. Si hay primarias en ese sector, es posible que Daniel Jadwe gane a Beatriz Sánchez. Y es posible que en la derecha Joaquín Lavín entre en problemas. Porque si hay primarias en la derecha, éstas siempre se resuelven en las Condes, Vitacura, Lobarnechea, justo en las comunas en que ganó el rechazo. Ahí Evelyn Matei podría ganar a Lavín. Y Evelyn Matei no es competitiva ante Daniel Jadwe o ante Francisco Vidal. Y para complicar más el asunto, está pronto a renunciar el ministro de Defensa, Mario Desbordes, para competir. Y podría ser un gran dolor de cabeza para Joaquín Lavín. Por primera vez desde el retorno a la democracia, la ex-concertación no tiene candidato. Me refiero, claro, a candidatos competitivos, porque no lo son Jimena Rincón, Alberto Unturraga, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Weber, Felipe Arbóe o cualquiera otro. Esta semana lanzó su candidatura Heraldo Muñoz, pero no se le ven muchas posibilidades. Él forma parte de lo que ya se está yendo. De que sea candidato por el PPD, además depende de un tercero, depende de Guido Girardi. La situación de Francisco Vidal está por verse, pero es posible que sea una candidatura muy competitiva y que incluso sectores de derecha voten por él. Vidal, por supuesto, si es que es presidente, desconocerá todo ese apoyo de la derecha, pero por completo. No sería raro una segunda vuelta entre Lavín y Jadwe, entre la UDI y el Partido Comunista, graficando una claridad o con claridad una brecha política. Otro factor a considerar en el análisis es que resulta notable, como en algunos sectores opositores, en especial sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero también sectores importantes del Partido Socialista y del PPD, no haya ninguna consideración por la economía. No quieren escuchar ningún argumento económico. Cualquier fundamento en aspectos financieros o macroeconómicos lo rechazan. Esto es totalmente nuevo. Dos noticias de los últimos días debieran despertar alguna tensión. Se estimaba que el retiro del 10% de las AFP sería de cerca de 9.000 millones de dólares. Bueno, fue el doble, fue de cerca de 18.000 millones de dólares. Una cantidad enorme en cualquier parte del mundo. O sea, ingresaron a la economía chilena en billetes, unos sobre otros, al contado casi, esa cantidad enorme. Se notó, pero poco, para la magnitud de los recursos. Y esto demuestra la profundidad de nuestra crisis económica. Y lo otro es la mochila para lo que viene. Si este gobierno deberá pagar 2.600 millones de dólares para servir los intereses de la deuda, el próximo gobierno deberá pagar 13.600 millones de dólares. Una cifra enorme. No sé de dónde van a sacar la plata. Pero sí sé que estos temas hoy no son tema en la oposición. Y que los anuncia es acusado de neoliberal y totalmente ignorado. Un dato, pero esto es ciencia ficción. Hay analistas que ya dicen que si volviera Michelle Bachelet, ganaría las elecciones sin grandes dificultades. Ante la dispersión podría generar consensos de la oposición. Pero eso es solo ciencia ficción. Porque están seguros que sus intereses por ahora son otros. Hace muchos años que teníamos tan pocas certezas. Pero esto no es raro. Es lo que siempre ocurre cuando se es testigo de un término de época. El antiguo régimen se aleja y siempre habrá preguntas sobre el régimen que llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!